Tomate, porque si vos tenés que contar las cosas, las tenés que contar con detalle. No te pierdas nada. Y si lo levantan, porque después viste que te comían todas, también lo vamos a decir. Y se nombran. Porque te hacen todo. Me nombran todo. Para que anoten, anoten, sobradas. Escuchame, no había percatado de ese detalle. Están en la cocina. Están en la cocina con Ariel Rodríguez Palacios y además Nico, divino. Qué bien que comen ahí, por favor. Qué envidia sana me da. Nico cuida a Luca, porque Nico va todos los días con Luca al programa. Lo graban, no es en vivo. No, otro Nico. Me da risa igual. Bueno, chicos. Ahí hay una relación y seguramente, a ver, yo entiendo la buena voluntad y Nico es periodista, tiene que preguntar. Entonces, cuando armás una nota, no le vas a preguntar por Vélez. Ahí decís, a ver qué tiene para decir. No, no, para. No es menor lo que está diciendo. ¿Qué le pregunta justo, milagrosamente? Eso. Totalmente. ¿No? Perdón, Nico es amigo de todos, porque también creo que era amigo de Nico. No, pero aparte mire la pregunta de Nico Peralta. Mire la pregunta de todos. Me gusta que pongan la pava. Miren la pregunta de Nico Peralta. A ver. Fíjate, poneme otra vez, le dice. Tranquilito. Ahí está, lémelo. Indiana. Indiana, ¿no la ve a la mamá? ¿Cómo está ella? Vejoto. Ay, no sé. Estaba como de empijado. Estaba con el meme en brazo, Nico. ¿Qué le pregunto? La verdad, chicos, que la nota es la nota del momento y la consiguió. ¿Por qué hace cuatro meses esa mamá no besa? Nadie lo está criticando, Nico. Al contrario, es periodista y tiene que preguntar. La consiguió. Pero absolutamente. El periodismo que hace. Pregunta. Y está buenísimo que haya preguntado. Estamos divirtiendo un poco, Laura. No nos vamos. Estoy de acuerdo. Si ya lo haces así. Están todos muy sensibles. ¿Qué pasa? Me estoy perdiendo algo, chicos. Esperen. No, lo que pasa es que uno busca un interlocutor también que sea amoroso y que tú sabes a dónde ir. La pregunta era esta. No, pero sabía. Acá hay alguna vez de charla, no sabés cómo están las cosas. Porque yo me imagino en el camarín, imagínate, se están pedindo, no sabés cómo están las cosas. Ay, tremendo, porque no la podés ni ver. Pero no lo podemos decir, vos pregúntaselo. Porque esa sí, ¿viste? Cuando te dejé las cosas, dices que decías, así lo como, pregúntale. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Le voy a hacer un anoto? Pues imagino. Le voy a hacer un anoto a Cubero, porque se la habrá pedido a ella. Haceme la gamba para hacer la anota a Cubero. No, Cubero va mucho. ¿Vos sabés que Cubero va mucho con Mica al programa? También lo he visto. Pero se lo podrían haber hecho Nolé. Pero es que va con la familia al programa. Va el bebé, va el marido. Pero no le van a preguntar de Indiana. Claro. Claro, por eso digo, como tiene que ver con el evento de él. No, le han hecho, le han hecho. Me imagino a Nolé. Le han hecho otras notas. Obviamente que hay un conocimiento familiar. Nico va a la casa de Mica. Obviamente son casi familia. Está con Luca. Y obviamente... Si familia me suena como... Sí, como tío. Amigo, sí. Pero la historia es que realmente... Yo tampoco le cuido los mellizos a Flor. Claro. ¡No, no, 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 no! ¡Ojo, que si salgo, el fin de te llamo! Escuché. Contame una cosa, Maite. ¿Entonces la fuimos a buscar a Mica Bicicón? Fuimos a buscarla a Mica. Y adiviná si se quedó callada. O si salió a bancar a Fabián Cubero. A ver qué hizo. Vamos a ver. ¿Se hizo Nico Peralta la nota? Habló Fabián, sobre todo, de la relación que tiene con Indiana. Sí. Y que hace muchos meses que no ve a la madre. ¿Vos cómo vivís? Todo lo que se dijo. Es que no me... Esa relación. No, es que no me corresponde a mí. Habló lo que dijo Fabi, lo que dijo Fabi. No tengo más que aclarar. O sea, es el padre y tiene todo el derecho. Y lo que dijo, lo dijo. Y punto. No es muy difícil. Está bueno a veces aclararlo. Aclaró él porque se decía millones de cosas. Entonces está bueno a veces, nada, aclarar las cosas. ¿Hubo repercusiones de eso a nivel familiar? ¿Algún reclamo por esa nota que dio Fabián? Pero que no le veo nada de malo. Nada. Pero no, no tengo ni idea si hubo reclamo o no. La verdad que desconozco. Se habló también de una mala relación con la pareja de Nicole. Con Lucera. No, desconozco, desconozco. No tengo ni idea. ¿No lo dirías tampoco? No. No diría nada, nada, nada que no me corresponda. ¿A ella vos cómo la ves? ¿A quién? A Indiana. Ah, no, no. La ves, yo tengo accidente de relación con las tres nenas. Así que a mí me importa cómo estoy yo, mi familia, cómo estamos nosotros, cómo está Luca con las hermanas. Nada, somos familia. Luca ama estar con sus hermanas. Así que yo soy de las personas que a la hora de unir familia prefiero unir toda la vida. Pero porque, bueno, van a ser hermanos toda la vida. Y la verdad quiero que tengan una linda relación. ¿Y en particular vos hablaste de ella por...? ¿A dónde? ¿Ah, con ella? Sí. No, bueno, no voy a entrar ni en detalle, nada. Hablaste en particular con ella por lo que se está diciendo, la poca relación con la madre y eso. Cuando sos familia, uno está para ayudar, aportar y nada más. Así que yo soy oído, lo que necesite cualquier persona, estoy. Fabián, ¿cómo está luego de estas declaraciones? ¿Se arrepintió de haberlas hecho? ¿No? Pero es que no dijo nada malo, o sea, a Fabi lo matan todo el tiempo. Palo, 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 palo. Le preguntaron una nota, contestó, como hubiese contestado cualquier otra cosa, de la forma natural, no me pareció nada grave. ¿Indiana le dijo algo de estas declaraciones? Desconozco de verdad, desconozco de verdad. Lo conozco de verdad. Venía bien. Para mí estuvo prudente. Hasta el final. ¿Por qué? Al final dice, a Fabi lo matan todo el tiempo, no me pareció grave. La verdad, Biciconte... ¿Quién lo mata? No sé, ella dice, a Fabi lo matan todo el tiempo. Como la de la prensa. Como la de la prensa. Venía bien porque venía cauta. Biciconte, me gustó la venta. Fue súper prudente, somos familia, a Luca le encanta estar con sus hermanas. No voy a hablar específicamente de Indiana. Ejercer un lugar de puente. Y podría haber dicho, no chicos, les agradezco, no es mi tema, la adoro a Indiana. Y chau. Porque si no la nota, nos quejamos de que no la nota. A ver, ella ahora tiene un hijo que la verdad es una hermosura, cada vez que lo veo que el hijo lo tiene a Upa, Peralta, le mando un beso. Es una hermosura y es una bendición ese hijo que tuvieron. Lo que digo es, Mica, es un amor, pero cuando puede... ¿Cuánto preámbulo? Me, me, me... Mezura. Viene la maldad ahí. Igual está, quiero saber que va a venir. ¡Ay, señora Paola! Se va a venir. Claro, pero bueno, cuando hay hijos de por medio, me parece que lo final... Porque ella es madre, entonces podría ser un poco más cauta. Ahora es madre, por eso. Por eso digo, es madre ahora. No, es madre. ¿Saben qué? Es equivocado. Pero es que solo las madres son cautas. Ponemos el foco en ella. El que debería ser un puente, tener un diálogo fluido con su ex mujer... Puente de ilusión, ¿no era un programa? Es Nicole y Fabián, son ellos dos. Bueno, no pueden ahora. No es el rol de Mica tener que ser ella la puente. Bueno, porque frena, da una nota. Está bien que hable y habló bien. Ellos dos deberían tener una relación. ¿Pero de verdad no les parece grave? Yo entiendo que Mica esto cuando desvaloriza dice no es grave. Para mí sí es grave exponer a una nena de 14 años... Sí, yo lo dije ayer, para mí es mucho más prudente Nicole que dice yo de sonar. Bueno, pero ellos no piensan eso. Les digo una cosa, ellos no lo piensan. Por ahora la única que pone, digo, que se mantiene en su postura y bueno, también tiene la cabeza en otro lado. Es Nicole. Digo, así todo, está en la cabeza. En la boda, pero también en decir no, de los que no hablo. Está bien eso. Yo le voy a decir una cosa. ¿Tenés la palabra de Nicole? Sí. Ahí la adoramos. No, yo también hablé con ella, pero no quiere hablar en detalles. Bueno, a mí me fue clara Nicole. A ver qué dice Nicoleta. Dice Nicole que está viviendo una película de terror hace siete años. Ay, Dios. Dice que las hijas son una moneda de cambio. Tienes razón. Pobrecitas, me dice, pero yo elijo ahora qué ven y leen. Porque lo que me cuenta Nicole es que en el cole le comentan todo el tiempo y ella quiere proteger su intimidad e integridad. Lo que me dice Nicole es que va a ir por la justicia en privado y no quiere hablar en los medios de...